Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe Y no se agüiten mis compas, que los tiempos van y vienen Hay veces que tienen mucho, hay veces que nada tienen Lo bonito es tenerlo todo, quejas dinero y amigo Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale, si un dicho conocido El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera influyente Sería porque me apreciaban, sería por los billetes La Virgen de Guadalupe y la Nima de Malverde Cuidan por todos lados, porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos, que vivo no quieren verme El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas La Virgen de Guadalupe y la Nima de Malverde